hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver el concepto de función lo que vos estás viendo acá atrás mío son relaciones relaciones que hay entre los valores de x que es la variable independiente y los valores de y que son los valores de la función bueno en primer lugar tenés que tener en cuenta un aspecto los valores de x parten salen 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 de un conjunto de partida y van a decir parten de un conjunto de partida que era horrible de un conjunto de partida que llamamos dominio es decir en todas estas relaciones los valores que vos podés tomar o la x puede tomar van comprendido de menos 2 incluido hasta 7 incluido hacia un conjunto de llegada el conjunto de llegada son los valores que puede tomar la y que van de menos 1 a 5 esto se escribe así gente linda f dos puntos de a en b es decir que no es válido ningún valor de x que esté fuera de aquí ni ningún valor de y que esté fuera de aquí bueno lo que voy también no son relaciones o sea ver qué sé yo este valor de x se relaciona con este valor de y con este valor de y por ejemplo no este valor de x este valor de x 0 se relaciona con este valor de y este valor de x se relaciona con este valor de y ahora no toda relación es una función mirar para que una relación sea función se tienen cumplir dos principios primero unicidad cada elemento de x cada elemento del dominio le tiene que corresponder un solo elemento en la función un solo elemento en el codominio o sea cada elemento de x le tiene que corresponder un solo valor de y eso se llama unicidad pero por otro lado también tiene que cumplir con el principio de existencia todo valor de x del dominio tiene que tener un valor de y en la imagen todos en el codominio perdón todo valor de x tiene que tener un valor no puede ser que vos tengas un valor de x del dominio que no no se relacione con nadie no puede ser entonces repito unicidad que cada valor de x tenga un solo valor de y y existencia que todos los valores de x del dominio tengan un valor de y bueno mira este por ejemplo esto no es una función porque porque no cumple la condición de unicidad es decir acá hay valores de x cualquiera elegite este por ejemplo como ejemplo que tiene dos valores de y entonces ves que le tiene esta x tiene un valor y uno y un valor y dos entonces esto no es función no porque no cumple con la unicidad no no cumple vamos a poner acá no cumple la condición de unicidad bueno ahí está esto 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 será una relación pero no es una función bueno esta tampoco es una función porque porque fíjate que la relación comienza desde menos 1 y termina en 6 quiere decir que hay valores del dominio por ejemplo menos 2 y todos los infinitos valores que hay de menos 2 a menos 1 que no se relaciona con nadie y los infinitos valores que hay de 6 a 7 tampoco se relacionan con nadie o sea que esto no cumple si cumple con unicidad en el sentido de que cada valor de x tiene un único valor de y se abogará su valor de que tiene un único valor de y pero no cumple la condición de que de existencia que decimos que por ejemplo este valor de x cualquiera por ejemplo tomé menos 1,5 no tiene imagen en no no se relaciona con ningún valor del codonino no tiene imagen con un ejemplo alcance y sobra porque con que haya un valor de x de perteneciente al dominio que esté entre menos 2 y 7 por ejemplo menos 1,5 que no tenga un valor de y ya está listo no es función porque no cumple la condición de existencia y esto si es una función porque fíjate que todos los valores de x desde menos 2 incluido hasta el 7 incluido tienen un valor de y y cada valor de x tiene un único valor de y voy a decir mira Ricardo acá para este valor de x y vale 5 y para este también vale 5 no tiene importancia eso eso no es importante lo importante es que para este valor de x por ejemplo este valor x 1 el único valor que le corresponde 5 y este valor x 2 el único valor que le corresponde es 5 y este valor 7 el único valor que le corresponde 5 o sea cada valor de x del dominio le corresponde un único valor en el codominio y además y además y además fíjate que cumple con unicidad y además cumple con existencia porque todos los valores del dominio de menos 2 hasta 7 que tienen le corresponde un valor de y o sea que cumple con las dos condiciones y esto sí es una función que está definida de menos 2 a 7 como dominio y como codominio de menos 1 a 5 entonces voy a decir Ricardo pero acá el menos 1 no aparece por ningún lado no importa eso no importa lo importante es que todos los valores de x les corresponde un valor único del codominio nada más fíjate de ser cual vos tomas cualquier valor por ejemplo menos 2 que le corresponde 5 está en el codominio si el problema si si por ejemplo acá en lugar de 5 fueron 8 entonces a menos 2 le corresponde 8 bueno pero no está en el codominio el 8 o sea a menos 2 no le corresponde algo del codominio entonces no sé no cumpliría con existencia pero bueno en estas condiciones si esto es una función cumple con unicidad o sea a cada x le corresponde una única y y con existencia toda x tiene lo que llamamos imagen tiene un valor de función gente linda espero que haya quedado claro de todas maneras listado representan funciones metete que hay un montón de estos ejemplos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau